Hola, hoy vamos a un restaurante que tiene en su carta más de 45 vinos diferentes y todos canarios. Imagínense, además está situado en un enclave impresionante, aquí en Tenerife. ¿Qué les parece? ¿Vamos a cocinar juntos? Se van a sentir como en casa. ¡Vamos a cocinar juntos! 45 vinos en una carta. ¿Qué te parece? Me parece que vamos a ir a la Casa del Vino, al Museo del Vino. ¿Cómo es eso? Justamente, a la Casa del Vino, en el Chauzal, en concreto al restaurante Charco, Conelli. Me encanta este sitio. Mira, vamos a ver lo que dice nuestro asesor gastronómico sobre el restaurante. Deseándolo estoy. Vamos allá. Kiko, Cata, buenas. En algunos programas hemos remarcado que no solo es el buen comer, sino también el entorno en el que se encuentra ubicado el restaurante. Y en el caso de Charco, en la Casa del Vino, el Chauzal, nos va a deparar unos paisajes magníficos y sabores nítidos, como el del ravioli relleno de queso artesano con setas y trufas, el chernem barrado con mojo rojo frito y su batata amarilla, y, como no, el conejo confitado en hierbas frescas. O sea, que una maravilla que no nos podemos perder. ¿Pues vamos allá, Kiko? Nos vamos al restaurante Charco, en el Chauzal. Ya más el tiempito hoy acompaña, ¿eh? Un vinito. ¿Verdad que sí? ¡Qué rico! Hoy vamos al Chauzal, mi querido Kiko. Ay, mi querida Cata. ¿Y sabes lo mejor de este restaurante de Charco? Que ellos solo trabajan el producto de cercanía y, sobre todo, el producto estacional. Cuando hay, se incluye en la carta y cuando no, pues se come de lo que hay, que eso garantiza el kilómetro cero, desde luego. Sí, sí, totalmente fresco el producto. Mira, qué suerte tenemos de estar comiendo en sitios como estos todos los días, ¿eh? Una suerte inmensa. Y la cantidad de gente guay que estamos conociendo, ¿verdad? También. Mira, Kata, qué entorno más bonito este parque de los lavaderos. Me encanta, Kiko. Estos son los antiguos lavaderos, ¿verdad? Sí, sí, fíjate que aquí se producen cascadas naturales, agua que venía por diferentes serpentías y se formaban estos estanques casi de forma artificial, pero que se convierte en un estanque en el que, sobre todo, las mujeres acudían a lavar la ropa. Qué guay, Kiko. Ya ahora tenemos lavadoras y esas cosas no hacen falta, pero ¿cómo tendría que ser eso en la época? Mira, a mí me parece este un lugar súper bonito y muy agradable. ¿Sabes para qué? Para ver la reseña. Es que ya nos leemos la mente. En este rincón vamos a alabar la reseña. Eso. La primera de las reseñas, Kiko, le da cinco estrellas y dice, comida típica canaria en un espacio gastronómico con vistas espectaculares. Mejor reservar el día soleado. El lugar es una antigua finca que actualmente contiene el restaurante y museo. Recomendable 100%. Camareros muy atentos y vinos cosechados de la zona. No es el día de hoy porque hoy no está despejado, pero el lugar sigue siendo entrañable. Nos habla la siguiente reseña de restaurante con mucho estilo, cocina de vanguardia y enclavado en una antigua hacienda con mucha historia, servicios y presentaciones excelentes. Guau, yo quiero ver esa historia que tienen por ahí. Pues a mí me parece que con esto y un bizcocho nos vamos a ver los pinos. Fíjate, pero antes déjame contarte que en este parque, en los lavaderos, se concentran un montón de flora autóctona, de tal manera que se convierte en un auténtico vergelo donde podemos disfrutar de piezas prácticamente únicas, al menos en este entorno y de forma conjunta. Ya estamos por aquí, Kiko. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Luca. Hola, Luca. Por ti. Dos besitos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy, ya lo saben, el amigo de los abrazos. Luca, mira, en lo que ustedes se van a la cocina, me voy yo a ver un poquito la casa del vino con Jorge. A él le encanta novelerear y hoy va a estar haciendo lo suyo. Pero luego me gusta también comer, ¿eh? Eso. Así que yo luego voy a ver cómo va eso, ¿eh? Vamos. Y te encarga de preparar la mesa, nos vamos a cocinar. Dicho queda. Bueno, pues ya estamos en tu cocidita. Sí, venga. Primero todo ponte a adelantar. Vale. Si no te vas a manchar todo. Muy bien. Mira, cuéntame qué plato vamos a estar elaborando hoy aquí. A ver. Bueno, ¿qué platos? Porque tenemos varios. Sí, el primer plato lo que vamos a hacer es un conejo cocinado a baja temperatura en aceite de hierba, que es un plato realmente sencillo, pero por lo menos yo creo que a la gente le encanta y a mí personalmente también. ¿Ah, sí? Porque la textura del conejo cambia completamente. Y lo vamos a acompañar con un ragu de bolas de apio, que lleva un poquito de trufa y seta. Un polé suave de papa, chalotas confitadas. ¿Chalotas que son? Sí, una cebollita francesa pequeña. Y una reducción de un caldo oscuro. Mira, tú has estado mucho por Francia y Bélgica. ¿El conejo es un plato que se come por allá o...? Sí, pero ahí se hace el conejo al vino, vino tins típico de allá. Aquí esto es más a la Canaria, ¿no? No, yo me espero a este. Sí, ¿verdad? Aquí todo tiene más sabor en nuestras islas. Bueno, pues vamos a empezar a elaborarlo y vamos a ver cómo se hace para que prendan nuestros espectadores. Ya tenemos el conejito aquí, el hígado y lo que vamos a hacer es trocearlo. Tampoco en trozos muy pequeños porque si no, como se va a confitar, se hace más pequeño, ¿no? ¿Aquí necesitas un poco tú de concentración para cortarlo o...? No, no me preocupes, no. ¿Hay alguna parte del conejo que le quites para que tenga un...? Amor la costilla, justo donde está el cuello, porque es verdad que no tiene nada de carne y es... Oye, el conejo es un plato muy de comerlo con las manos. Aquí en este restaurante... A ver, yo también me lo comería con las manos. Ah, muy bien. Entonces, si ustedes vienen, señores... Y aunque sea un restaurante de Stray Michelin, hay cosas que te puedes comer con las manos. Ah, ¿sí? Que la gente está muy equivocada y no se atreven. Pues yo soy una primera equivocada. Yo no iría a un restaurante Michelin y me pondría a coger las cosas con las manos. No, así hay. Todo lo que sea ave, también te lo puedes comer con las manos. Ah, ¿sí? En Francia hay muchas aves pequeñitas, estas que tienes que comerte hasta... Los pichones, las codonices, todo eso se puede comer con las manos, que no hay ningún problema. Bien, le vamos a poner un poquito de romero, un poquito de tomillo. A ver, le ponemos dos hojitas de laurel. Dos hojitas de laurel, romero, tomillo. Y esto que le estás poniendo es para como... Para darle todo sabor a aceite, ¿no? Para darle sabor. Vale. De pimienta en grano, vamos a poner más o menos de 10 a 15 granitos de pimienta. Sal gorda. Vale. Sí, le vamos a echar, aunque parezca mucho, pero no es, como tres pizcas de sal. ¿Tres pizcas? Tres buenas pizcas, ¿no? Tres pizcas generosas. Claro, como estamos confitando, pues hay bastante volumen de aceite, y el aceite coge un poquito de sabor a... O sea, está totalmente bañado en aceite, esto es más que cubra, ¿no? Sí, ahora lo vamos a hacer, cocinarlo a baja temperatura, más o menos dos horas, dos horas y media, tres horas, que esté, no guisándose, pero yo creo que a 90 grados, 85 grados, y la carne se va a poner tierna, tierna, tierna. Tierna, tierna, tierna. Y la carne de conejo es bastante tiernita, ¿no? Aparte que es sana también. Y es sana, poquita grasa. Y esto sin prisa, porque si lo haces con prisa, sale mal. No sale, no. Este conejo no va solo, ¿verdad? No. Tiene un acompañamiento. A ver, te lo voy a decir porque eres tú, porque es una receta nuestra, pero bueno. Se lo saqué, ¿eh? Que lo sepan. No lo quería decir, pero lo convencí para ustedes, para que aprendan. Bueno, es el ragú de bola de apio, que lleva un poquito de trufa, seta y un poquito de mostaza. ¿Y esto es nata? Sí, lleva también un poquito de nata y un poquito de leche. Mira, explícale en casa qué tenemos aquí. Sí, esto es la típica, bueno, raíz de apio, que, bueno, que... Normalmente aquí en España lo que usamos es el apio, así, no usamos... Sí, pero esto también tiene el apio encima, lo único, esto es lo que viene en el fondo, esto viene de Holanda, típico de Holanda, y se pela, se corta y se... Seguiza o se fríe y está bellísimo. Y sabe a apio, entonces. Sí, sabe muchísimo. Mira, déjame ayudarte en algo, por favor. Venga, pues ir pelando la cebolla. Gracias. ¿Y cómo la quieres? ¿En juliana? ¿En brunoise? No, yo la pondría en brunoise. Vale. Brunoise pequeño. ¿Brunoise pequeño? Vale. ¿Media o entera? No, media está bien. Vale. Que ya en casa son testigos de que yo poco a poco he ido aprendiendo aquí a cortar cebolla. Lo cortaste muy bien, ¿eh? Sí, lo cortaste. Se ve que está cotubrada. Un poco lento, pero más o menos. Está valiendo. Bueno, lo que vamos a ver es meterlo en un calderito. Vale. Oye, en casa, esto está muy bueno, ¿eh? Miren. Le vamos a echar solamente un poquito de aceite de oliva. Súper poco. Yo no soy de usar mucho aceite. Y esto lo que vamos a poner es al fuego ya. Y esto se va a cocinar. Mientras tanto, también puedes cortar un champiñón si quieres. Ay, venga. Los champiñones son muy fáciles, me encanta. Mira, ya empieza a oler este, ¿eh? Y huele a apia, ¿no? Sí. Bueno, esto lo vamos a dar más o menos unos 10 minutos. Después le vamos a incorporar un poquito de sal, mostaza. Sal, mostaza, que tenemos por aquí. Y un poquito de leche y nata. Leche y nata. Lo vamos a pochar otros 10 minutos y ya está preparado. O sea, lo que queremos que sea todavía que esté al dente y no que sea un puré. Y luego por aquí tenemos, le llamaste tartufo. Tartufata. Bueno, es una pasta que es de trufa y setas también, está mezclado. Vale, y ahora esperamos por esto. Sí, vamos a seguir 10 minutos más, le echamos el líquido, la mostaza, la trufa y más o menos casi está. Vale. Mientras tanto, ¿cómo va el conejo? ¿Cómo está él? Pues aquí le vamos a dar un poquito más de fuego. Se está confitando. Te digo que esto sin prisa. Dos horas, dos horas y media y lo tenemos hecho. Muy bien. Y para recordarles en casa, esta receta también va acompañada de unas papitas arrugadas, poquitas. Sí. Y de ese puré de papa, ¿verdad? Puré de papa, suave, con un poquito de mantequilla, la chalota que le han confitado. Pues nada, ya tenemos eso un poquito hecho, ¿verdad? Sí, ya está. Las verduritas ahí en su punta. Está bastante bien para ir a echarle ya lo que falta. Vale. Vamos a echar un poquito de mostaza. A ver, lo suelo hacer con mostaza en grano, ¿vale? No lo tenemos hoy aquí, pero bueno. Le vamos a echar un poquito de nata. Un poquito de leche también. Oye, esto tiene pinta de ser algo que te puedes comer solo, ¿no? Te lo puedes comer en cucharadas. Qué rico. Y un poquito de tartufada. ¿Tú me vas a dejar que yo le meta cuchara antes de que tenga rico? ¿Sí? A él no, a mí sí. Atención en casa, ¿eh? Si quieren sorprender con algo diferente, pues... También le vamos a echar un poquito de pimienta. Yo solamente uso pimienta en grano. Llega ese momento que siempre nos gusta mucho porque miramos un poco atrás y para ello siempre nos rodeamos. Pues de los protagonistas. Recuperamos a Lucas, el chef, y a Jorge, y lo hacemos también buscando fotografías. Nada más que ver la instantánea esta en blanco y negro. ¿Qué te sugiere, Lucas? Ya vas a imaginar de qué época es y el tiempo que hiciste la casa, ¿no? Qué precioso. Estamos hablando de una casa del siglo XVII. ¿En qué momento se decide que esta casa tiene que albergar un restaurante, pero no cualquier restaurante, sino un restaurante de primera y cuya esencia sea los productos de kilómetro cero? La casa hace 27 años se inaugura y ya se inaugura con restaurante, pero la respuesta a tu pregunta es hace seis meses. ¿Te imaginas haciendas de comer en esta cocina? En esa hora que no. Hace cientos de años. Bueno, esta cocina se mantiene, el espacio está prácticamente... Y con el recuerdo de los utensilios que se les lo hago, no hay problema. Seguro que harías una comida súper rica. Seguro, seguro. Bueno, les agradezco mucho este ratito aquí. Por cierto, ¿han estado muchas veces aquí en el patio de la Casa del Vino? Yo estoy con mucha frecuencia, incluso muchas veces me pongo en el portátil allí a trabajar y es una gozada porque al final tener la oficina allí... Enhorabuena por ese encuentro que tuvieron y qué bonito es siempre defender lo público. Y este proyecto lo es. Bueno, pues ya vamos a hacer este emplatado, ¿verdad? Hay que yo antes oí que alguien dijo que iba a meter cuchara y que no iba a saberlo, Kiko. Que lo iba a hacer a la zorrúa, a la escondía. Él está todo el día desechando, ¿eh? Pero, ¿cómo es eso? ¿Qué prueba que a mí no me invitan? ¿Cómo va a ser eso? A ver, explícame. Ahí vamos a empezar ya con el emplatado, así que tienes tiempo para ver las cositas ahora. Bueno, ya yo os invitaré ahí, la mesa está preparada. Exactamente, ¿en qué momento está el conejo que está moviendo? En el emplatado. Vamos a empezar a emplatar ya. ¡Uy, qué rico! Mira, ¿y esos cuadraditos qué son, Lucas? Pues eso es el apio, la raíz de apio que le hemos cortado antes con los champiñones, buitos de tartufata. ¡Qué rico! Eso es una cosa que tiene que ver con la trufa. Pero miren lo que hay aquí. Esto es otro paraíso. Que es que ya saben ustedes que a mí el pan me puede. Y ahí está la señora, pero hoy no ha trabajado nadita. Bueno, me sigo preparando la mesa, ¿vale? Eso. ¡Venga! ¡Adiós! Las copas de vino que no se te olviden, ¿eh? ¡Hombre! La casa del vino, las copas del vino, eso es, vamos. El agüita, agüita, agüita pura, agüita natural, sumo de uva con un poquito de alcohol que está riquísimo. A ver, Lucas, que tú estabas haciendo aquí cositas y dime, ¿has puesto un poquito de puré? Sí, un puré de papa, un poquito de ragú que hemos hecho antes. Ahora vamos a colocar el conejo, lo pasamos por un poquito de papel para que... Sí, ¿no? Porque el aceite... Se quita el aceite, aunque esté compitado, eso no lleva nada de aceite, ¿eh? Vale. A mí me da muchísima pena que en casa nunca pueden sentir los olores, pero para eso tienen que venir aquí, ¿verdad? Vale, eso te iba a decir yo. Al charco. Le ponemos una charlota también, le ponemos dos papitas, que yo creo que está bien. Ahora vamos a echar un poquito de pimienta, un poquito de sal, sal de escama y al final le vamos a poner un poquito de brote para parte del sabor. Ahora vamos a poner un poquito de brote de cilantro. ¿Y brote de cilantro? Pues nada, aquí tenemos el plato, que es un plato sencillo, pero está muy rico. Oye, es sencillo, ¿no? Esto tiene una elaboración de un par de horas. Llevamos tres horas aquí en la cocina para hacer este plato. Y además, miren qué buena pinta y el olor. Tienen que venir ustedes aquí al charco a probarlo. ¿Vamos con el siguiente plato, Lucas? Venga, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Charco tiene una excelente terraza donde disfrutar de unas vistas que francamente son absolutamente inmejorables. Pero el día en el que estamos grabando han visto cómo ha amanecido el cielo y cómo se ha mantenido. Es lo que tiene el alicio, que muchas veces noteja esta riqueza en forma de lluvia y en forma de neblina. En otro momento, desde aquí se podría visualizar perfectamente incluso en el teide. Y en invierno, incluso el teide nevado. Hoy lo que vamos a disfrutar es precisamente de estas impresionantes vistas. Con un teide que se lo pueden imaginar, está ahí detrás porque él nunca se va. Bueno, pues vamos con el segundo de los platos que vamos a estar preparando hoy. Tenemos un chernet embarrado. Sí, es un chernet, el pescado local de la isla. Hacemos un mojo, pero ya un mojo típico, pero lo hacemos bastante más despacio como fuera una pasta. Una pasta de mojo, por así decirlo. Para que se pegue bien al pescado. Vale. Lo bueno que sería es marinar el pescado, dejarlo un par de horas. ¿Marinando cómo? Poniéndole ya lo que es el... Ah, para que se quede un ratito. Claro, que se vaya marinando y el sabor vaya a incorporar dentro del pescado. ¿Sabes? Que va cogiendo más sabor. Después lo que vamos a hacer es freírlo en un aceite normal, a temperatura, tampoco que esté fuerte, fuerte. Vale. Y después le damos un toquito al horno para terminar. Ah, muy bien. Genial. Pues... Vale. Esto lo vamos a sacarlo con un puré de batata. ¿Puré de batata? ¿Papata amarilla? Sí. Que es batata amarilla guisada, las cachamos, un poquito de aceite de oliva, sal y nada más. ¿Tenemos por ahí? Papa bonita. ¿Papa bonita? Con el pescado le vamos a sacar pepino y cebolla encurtida para darle un toque ácido, mojo típico que lo vamos a poner encima del pescado. Un aceite de oliva, un aceite de oliva, un aceite de oliva, un gel de batata. Gel de batata, atención. Una mayonesa de cítrico y un poquito de gel de vino. Mayonesa de cítrico. ¿Qué vendría a tener? ¿Limón? Un poquito de lima. ¿Lima? Un poquito de zumo lima y lima rallada adentro. Para darle un toque a todo esto que sea fresco, ¿no? ¡Qué rico! Recuerden, han pasado tres horas y vamos a freír este chernes que previamente hemos embarrado con el mojo de nuestra casa. Aquí tenemos el puré que está calentito. Como son tres trocitos de pescado, tampoco le vamos a poner mucho. Ahora, aquí le vamos a poner también un poquito de pepino. De pepino encurtido, ¿verdad? Encurtido, sí. A ver si me acuerdo de cómo era para encurtir. Dijiste vinagre, azúcar. Vinagre, azúcar y sal a las mismas medidas. Cien, cien, cien. Lo pones al fuego. Después echas un dientito de ajo, lo dejas enfriar. Lo tienes ahí en la cámara. Ahora le pones un poquito de papel para que no le venga mucho aceite en el plato. Yo tú no te quemas, ¿no? Bueno, yo se me digo a todos los chicos, está todo en la cabeza. ¿Está todo en la cabeza? Ah, vale. Bueno, voy a empezar a emplatar. Mira, le puedes colocar las... Ah, mira, qué bien. ...dos papitas aquí. Si quieres las escachas un poquito. La abres así. Ah, mira. Y la colocas aquí y otra ahí. Venga, entonces voy a hacer esta. Yo voy a echarle ya el gel de vino. Gel de vino. Mira, ¿te parece si la pongo así? Sí, claro, perfecto. En el mojo también lo voy a echar un poquito nada más. Recuerden, tenemos en la parte de abajo ese puré de batata amarilla. Tenemos el cherno embarrado, papitas nuevas y por aquí tenemos un gel de vino. El gel de vino y un gel de batata. Y ya encima tenemos cebolla encurtida y pepino encurtido con esta mayonesa de cítrico y un poco de mojo. Y para terminar ya, un poquito de brote de guisante. Guisante y de cilantro vamos a poner. Ah, mira, y de cilantro también. Siempre tenemos un montón de clases de brote, pero bueno, muy bien. Oye, vean en casa este pedazo de plato. Es una maravilla porque la casa del vino ha evolucionado también en una de sus partes a un restaurante fundamental. Convertir la casa y alguna de sus estancias en lugares para poder degustar esta comida tan maravillosa como el antiguo dormitorio de los medianeros. Y ahí están viendo también esa impresionante báscula de hace ya más de siglo y medio. Fundamental también los techos. Son un auténtico espectáculo los techos totalmente de madera con estos tejados que sin duda alguna hacen que las estancias tengan mucha más calidad. Pero si seguimos avanzando por este comedor, nos vamos a encontrar con la antigua cocina de la casa. Miren, aquí lo pone. La cocina de los medianeros. ¿Qué quienes eran los medianeros? Pues básicamente la gente que trabajaba. Pero miren qué maravilla de cocina toda hecha en piedra y qué estancia está tan, pero tan agradable para comer y tener una charla muy agradable. Esta parte que hay aquí detrás, pues es justamente la parte del horno. Porque tengo también la suerte, y para mí es un privilegio poderlo hacer, de enseñarles la antigua cocina. Hoy todo esto es un comedor. Aquí se viene a cenar, se viene a almorzar, ya saben, con esa carta exquisita de productos de temporada y de cercanía. Y todo esto son los utensilios que de verdad se usaban. Estamos hablando de hace más de 100 años. Y aquí tienen todos los elementos con lo que se hacía de comer en esta casa. Ahí tienen todos los calderos e incluso esa pieza de aperos para poder separar el trigo, para separar el grano de la paja. Bueno, vamos a ir con el tercer plato que vamos a preparar hoy en este restaurante, en El Charco. Estamos aquí con Dayana, que ella es la experta en los raviolis. ¿Me cuentas cómo está haciendo este plato? La verdad que ella es la experta en raviolis, que hace todos los raviolis aquí que se venden. Y es una crema que usamos todos los quesos canarios. Bueno, nosotros usamos las esquinas y eso, que ya no se pueden presentar en el plato. Bueno, pues hacemos una crema de tres o cuatro tipos de quesos canarios. Vale. También usamos un poquito de queso crema para tener un poquito la textura más suave. Claro. Eso todo lo metemos en el telomix, le damos calor y al final nos sale la cremita esta, que te puedo asegurar que es un plato increíble. Sí, es que tiene muy buena pinta y yo soy muy fan de la pasta y del queso, entonces este plato... Este plato, lo que es el queso, la seta, la cantarela y un poquito de brote de soja y trufa, imagínate, eso le gusta a todo el mundo. ¡Qué rico! ¿Me dejo hacer uno a ver si puedo? Vale. A ver, sí, me quedo aquí con ustedes en el sauzal, voy a echar currículum. A ver, si lo haces muy bien te queda, ya lo sabes, ¿no? Sí, sí, venga. ¿Vos le miras? A mí me gusta esto, ¿eh? A ver, así un poquito, pincelos. ¿Y los costaditos? Los costaditos, a ver. A lo mejor echar un poquito. Porque veo que si te quedas aquí una hora en la cocina ya no tienes espalda, ¿eh? Te vas a quedar... Ay, perdón, jorobada. No, así recta, hay que estar recta en la cocina. Y lo tapas. Lo tapas. ¿Otra vez? Esto es como una clase de ballet y cocina a la vez. A ver, ¿así? Sí. Y lo presionas un poquito por los costados. A ver, yo creo que le eché mucho huevo, ¿no? A ver, ¿y luego? A presionar. A presionar. Sí. Y esto lo quito, ¿no? Sí, eso puede arrancar. Ay, 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 que estoy haciendo el desastre universal. No, no, miren, ¿lo salvamos? Lo salvamos, lo salvamos. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. ¡Ole! Muy bien. ¿Lo levantas? Y ahora se rompe, ¿no? No, y lo presionas un poquitito. Pues el siguiente paso es, vamos a guisarla. Así, total. Que tardamos como mucho, de dos a tres minutos. Que la pasta que es muy fina, lo que queremos es una pasta un poquitito al dente, aunque sea súper fina. Por eso digo, dos a tres minutos como mucho. En agua hirviendo. Ahora le ponemos brote de soja, pero igual le ponemos espinaca fresca a un saltadito. Lo que tengas, ¿no? Lo que hayas conseguido. En sartén y ya está. ¿Está listo ya? Ya vemos que están prácticamente flotando. Flotando. Ahí, el truco para sacarlo, flotar. Llevan como dos minutos y medio y ya están... Son súper delicados, ¿verdad? En su punto, ¿no? Hay que tratarlos muy, muy bien. Bueno, vamos a colocarlos. Te voy a dejar tratar el último. No te quemes las manos. Por aquí. ¿Por aquí? Olé, mira. ¿Este es el que hice yo? No, este es el que hice yo, seguro. No, no, están todos perfectos, en serio. Pues aquí tenemos la salsita. Bueno, sacamos así un poquito. Y una ligera salsa de mantequilla con cantarelas aquí del monte, que normalmente le echamos boletos también. ¿Con qué dijiste? Con... Cantarela. Cantarela. ¿Qué es la cantarela? Nunca la había escuchado. La cantarela es una seta... Naranja. Sí, una seta naranja, que aquí la tenemos casi todo el año. Ah, sí, se ve bien. Sí, súper bien. Qué rico. Pues mira, no la conocía. Quizás alguien en casa tampoco. Pues nada, vamos a empezar a emplatar. En cada ravioli le echamos un poquito de seta. Y esas setas están cocinadas con un poquito de mantequilla. Mantequilla, un poquito de lima, sal, pimienta. Vamos a echar un poquito de tartufata, pero ya mezclada con aceite de oliva. Oye, bastante bonitos, ¿eh? Parecen como tréboles. También le vamos a echar un poquito de aceite de hierba. Yo tengo muchas ganas de probar este plato, ¿eh? Pues mira, ya te lo puedes probar ya. ¿Me lo puedo llevar? Así mismo te lo puedes comer. Pues venga, nos vamos a la mesa. Venga. Señores, ¿ustedes se vienen con nosotros? Y llega ese momento que tanto nos gusta, que tanto nos encanta, que es el de comprobar lo bien que le ha quedado a Cata la comida. Porque ya ha metido mano, ¿eh? Sí, claro. Y seguro que hay un ravioli ahí, que es el mejor de todos. Oye, ¿exactamente por dónde empezamos? Pues yo empezaría con los raviolis, ¿no? Y después vamos al pescadito y después la carne. ¿Puedo repetir? No he terminado, pero ¿puedo repetir? Claro. Está buenísimo. ¿Puede que sea el mejor ravioli que me he comido en mi vida? Sin duda. Yo sí. No lo sé, espero que sí. Puede ser, ya te digo yo que sí, ¿eh? La mezcla del mojo con el chernel, que eso lo sabe a Canarias puras. Pero luego esa innovación dulce con la batata amarilla, más los protes y con las especias, es que es un auténtico festín este para nuestro sentido. Eso lo buscamos, ¿no? Los antibajos de sabores, para que no sea aburrido. Kiko, pues ahora toca probar el conejo. Este conejo confitado con hierbas. Sí, señor. Que tiene una taza estupenda. Oye, o probamos ya el conejo o se nos va del plato, ¿eh? Me necesita su papá con estos taquitos maravillosos de apio. El ragú de apio, sí. Y me encanta la guarnición con la que le acompaña. Sí, las papitas nuevas no te faltan en los platos, ¿eh? Te gustan. Ya, sí. Y más en aquí, ¿no? En charco, que vamos a... Todo producto local y... Oye, pues muchísimas gracias por estos platos. Me ha encantado estar en cocina contigo. Yo te dejo el currículum por ahí debajo de la mesa. Sin que Kiko nos escuche. Y yo creo que tenemos un par de cosas más que hacer. Por ahora vamos a terminar este plato y luego les seguimos enseñando cositas. Está buena. Muchas gracias por todo, Lucas. Por favor, Lucas. Qué rico estaba todo, ¿eh? Lucas, qué maravilla lo bien que hemos comido, todo lo que hemos aprendido. Y no queremos que te olvides nunca de nosotros. Mira, tu delantal es muy bonito. Es súper bonito, hay que decirlo. Pero queríamos dejarte como recuerdo el delantal del programa. Muchas gracias, muchas gracias. Para que nunca te olvides de que es marca de la casa. Hacer sentir a todo el mundo. Hoy mismo me la pongo. Como en casa. Así es, Kiko. Perfecto. Lucas, mucha suerte. Y mil gracias. A ustedes. Como mil vinos. A ustedes, muchas gracias. Es increíble la cantidad de lugares que estamos viendo en este programa, en Como en Casa. En el próximo programa, ¿a dónde iremos? ¿Quién sabe? ¿Se vienen con nosotros? No, 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 no.